Hola, muy buenas a todos. Justo en estos momentos estaba aquí donde mis plantas y les estaba regando, aprovechando este bellísimo, bellísimo sol que está haciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, aquí me engañó. Esta mañana estaba nublado, estaba a punto de llover y por la tarde empezó a ser un sol radiante. Pero me encontré con una sorpresa. Me encontré con una de mis plantas. Exactamente mi planta de Goldenberry o Uchuba, como muchos quisieran llamarla. Ya tiene su primera fruta o su primer fruto totalmente maduro. ¿Quieren ver? Miren esta belleza. Apoca a poca. ¡Ay, miren! Incluso se nota adentro el frutito. Es una valla color anaranjada. ¡Ay! No sé si le voy a apreciar. Ya está ahí. Yo esperé meses para que madure el fruto. Y recién exactamente en febrero lo voy a degustar el primero. A ver. Muy bien. Después de un pequeño corte tenemos... ¡Ay! Le Uchuba, ¿eh? O Goldenberry, como quieran llamarla. A ver. ¡Ay! Esperen meses para probar la primera que está madura. Vaya, sí que es difícil. ¡Ah! Aquí está el fruto. Es una vaina de sabor ácido. Parece un mini tomate. Muy bien. Deseenme suerte. La cuidé. La aboné. Básicamente esta plantita mató a mi... a mi planta de... morrón. Cuando quise sacarla descubrí que era una Uchuba. Y me la quedé. A ver. A su salud. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Es súper dulce! Yo sé comer de esas desde la calle he comprado. ¡Mmm! ¡Mmm! Sé comprarlas. Saben ser ácidas. Pero... no saben ser así de dulces. ¡Oh, vaya! ¡Mmm! ¡Qué, qué! Realmente es muy bueno y aconsejable... ¡Mmm! Sembrar tus propios alimentos, ¿eh? Los frutos son extraordinarios. Bueno, después de este breve video, un saludo a todos. Nos vemos en la próxima. Adiós.